Entonces, si yo giro la pistola y hago esto y esto, genero esto. Buenas gente, ¿cómo va? Bienvenidos a 44 Magnum, el canal de armas argentino. Una vez más, para los que no vienen nunca por este canal, es la primera vez que están. Es un canal que se habla sobre armas y defensa. Y este va a ser un video donde vamos a hablar de algo muy importante. Yo hace poco hice un short sobre una traba de chimenea, ¿sí? Y mostré la resolución más rápida, fácil y práctica. Y hay obviamente siempre tácticos o profesionales de teclado que están diciendo que está mal, que puedo generar más trabas. Ahora ella va a leer el comentario y yo se los voy a dejar por acá o va a aparecer en la pantalla. Y nada, asombra lo zángana que puede ser una persona o lo zángano que puede ser un hombre, aconsejando cosas que en realidad van a ser exactamente todo lo contrario. O sea, haciendo lo que dice él, va a producir lo que él dice que yo voy a producir haciéndolo como lo estoy mostrando. No tiene idea de cómo funcionan las armas, entonces. Antes de empezar con la parte práctica, demostrarles con municiones inertes. Son municiones inertes, muchachos, inertes. No tienen nada, por favor, YouTube, son municiones inertes. Vamos a empezar a que ella lea el primer comentario. Amor, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Dame un besito. Ahí está. El amor ante todo. Eso me pone más nervioso. Claro, bien. Bueno, comentá por favor a ver qué dijo el muchacho este. Digo, el nombre no importa. Sí, el nombre del usuario. Pablo Fortein. Pablo Fortein. Sí. Bueno. Dice, ¿podés inducir a algo peor haciendo eso? ¿Un doble fit? ¿Cómo era? Double fit. Arrancarte un pedazo de mano o incluso que la vaina caiga dentro otra vez. ¿Para qué la complican tanto? ¿Para qué la complican tanto? ¿Qué por un stoppip? Stop pipe. Supongo que si era la traba de chimenea, pero lo dice en inglés para parecer más táctico. Ah. Solucionable. ¿Directamente la dejó trabada totalmente o con algún inconveniente? Muy bien. Bien. O sea, él está diciendo... El arma está descargada, ¿sí? Completamente descargada. Él está diciendo, yo tengo una traba de chimenea, ¿sí? Y por hacer esto, voy a producir una traba. Voy a producir algo peor. Él está diciendo que yo debería hacer así, dejarla caer y disparar. O trabar la corredera, sacar el cargador, ¿sí? Cerrar, limpiar, poner el cargador, volver a pasar bala, perder todo ese tiempo. ¿Cuándo? Haciendo así, con esta interrupción, se soluciona. Vamos a leer ahora otro comentario que yo le comento que es un idiota, realmente el último. Y fíjate, ahí dice, aflojale al ego. ¿Cómo es que dice? Esperá. Aflojale al ego. Pero, si así te pones con un comentario, me imagino como te pones con los presos. Resultaste una loquita. Hace 25 años que estoy en esto. Y siempre algo se aprende. Aunque no sería tu caso. Tal. Bueno, primero que una falacia a Domine, porque a mí me ofuscan estas cosas. A como yo sea con los presos, los internos. No tiene nada que ver. Y si hace 25 años que está en esto, años, está jodido como la gran puta. Realmente está jodido como la gran puta. Y, ¿cuál es el problema de todo esto, muchachos? El problema es el siguiente. Leen otro comentario, por favor. Esta persona, hay una persona que me hace una pregunta, mirá. ¿Dónde? ¿Es lo mismo si giro el arma y tiro la corredera para atrás? Acá, él me está preguntando si tiro el arma y tiro la corredera para atrás. Sería fácil, ¿no? Bien. Y Pablo Fortain contesta. Diría que es hasta mejor, pero no queda tan táctico. ¿Se entiende? Claro. Bueno, chicos. Para arrancar, vamos a arrancar con lo que es el mecanismo de las armas. ¿Y qué pasa cuando uno está apurado de verdad? La motricidad fina se ve alterada. Entonces, yo abrir suave la corredera para que caiga y estar controlando ese pequeño movimiento es muy complicado. Si yo voy a mover la corredera en un momento de estrés o de apuro, tiene que ser de forma violenta porque va a ser muy difícil controlar, abrir poco la corredera. La voy a abrir completamente. Simplemente. Acuérdense de eso. Ahora bien. La vaina servida, cuando sale para atrás, va a pegar ahí adentro. Ahí adentro está el botador. ¿Ves el pinche ese? Ese pinche que vos estás viendo ahí. Este pinche que es el botador hace que la parte trasera o el culote de la vaina pegue en ese pinche y casi en un 90 y pico por ciento de los casos pega en el borde inferior, la levanta y la expulsa para afuera. En ese interín, la corredera termina su recorrido e ingresa a la recámara un cartucho nuevo desde el cargador. Un cartucho nuevo desde el cargador. Vamos a mostrarlo en cámara lenta. Ahí está. Ahí metió un cartucho nuevo. O sea, expulsó y metió un cartucho nuevo. Ahora, ¿qué pasa con la traba de chimenea? Puede ser por infinidad de motivos, que tengas la pistola mal agarrada, que haya un error en el resorte, que haya sido el destino mismo que logró eso. La traba de chimenea hace que la vaina pegue y no sea expulsada y quede agarrada acá. Quede ahí agarrada. O sea, la quiso extraer, está metiendo un nuevo cartucho a la recámara, pero esta, la vaina, no fue expulsada. Entonces, ¿cómo te va a quedar? Te queda de esta forma. Una bala, un cartucho, está semi-ingresado a la recámara y esta está obstruyendo el cierre de la recámara. Entonces, si yo giro la pistola y hago esto y esto, genero esto. Genero esto. ¿Qué se produjo acá? Una doble alimentación, que era justamente lo que él estaba diciendo que iba a pasar. Una doble alimentación heavy, porque esta no llegó a entrar completamente, la uña extractora la soltó y la que está en el cargador quiere subir. Sí, entonces, ahora estoy jodido como la gran puta. Ahora sí, tengo que trabar la corredera, sacar el cargador, dejar que esa munición caiga, insertar otra y poder seguir laburando. Pero fíjate todo el quilombo que ocasioné por hacer lo que está diciendo este tarado. No hay razón por la cual, si yo tengo una traba de chimenea, hacer más que pegarle un cachetazo a la vaina y sacarla. Porque, repito, está ya casi alimentada la munición en la recámara. Entonces, al hacer esto y sacarla, ya quedó alimentada la recámara. ¿Me entendés? Ahí está. Sacar un cargador, trabar la recámara, sacar un cargador, lo haces, es si hay justamente una doble alimentación. Una doble alimentación, una vaina que quiere salir o una munición que quiere salir y otra que quiere subir. En ese caso sí. Si no, no. Es lo más simple y en cualquier lado serio, en cualquier academia de tiro seria, te van a decir que le pegues un cachetazo a la vaina y que la saques. Cualquier tirador de tiro práctico, de tiro deportivo, te va a decir dale un cachetazo a la vaina y sacala. porque ya está la bala semi, o sea, la munición semi alimentada en la recámara. ¿Sí? no llega a estar por esas casualidades de la maldita vida que no esté subiendo la munición. Le diste el cachetazo y no sale un tiro y pasás cartucho. Pero no generas una doble alimentación. Si vos la das vuelta y ciclas la corredera y vas a trabar la corredera y vas a generar una doble alimentación. Te das cuenta como él está diciendo exactamente lo mismo que dice que me va a pasar a mí por darle un cachetazo a la vaina. Te das cuenta su nivel no es su nivel intelectual, es su desconocimiento. No tiene ni idea cómo funciona una pistola semi automática. Y lo peor es que el tipo él está creído de verdad que lo que dice es así. O sea, evidentemente él no sufrió a lo largo de su carrera si es verdad que hace 25 años que está en esto no sufrió interrupciones porque si no es imposible que él esté diciendo lo que está diciendo. Es imposible. Una persona que tiene muchos tiros hechos entiende cómo es. siempre antes de prestarle atención a un monigote de estos fíjate recorré hoy gracias a Dios tenés YouTube para no creerme a mí no creerme a mí recorré las redes y fíjate cómo se soluciona cómo solucionar una traba de chimenea. Listo. Tenés 20.302 videos. ¿Me entendés? A ver quiénes explican boludeces como esta y hacen perder 10 veces más tiempo o quiénes le pegan el cachetazo a la vaina. Sacás un promedio y te das cuenta. Hay más interrupciones obviamente pero hoy me quiero centrar en esta justamente por el comentario que hizo este tarado porque que me puede lastimar la mano. ¿En serio me estás hablando? o sea creo que te va a morder que me va a morder la corredera o sea no a ver si vos ciclas de acá con timidez puede ser que siempre le digo a mis alumnos que no agarren de la recámara porque por ahí como lo hacen con timidez podés meter la carne de la mano y te pueden morder está todo bien ahora en este caso cuando vos estás empujando la vaina para atrás lo que estoy haciendo es abrir la recámara chicos no sé si se va a ver pero la estoy abriendo la abro la abro la recámara sale la vaina y la recámara y la corredera vuelve para adelante y se cierra la recámara imposible y más con la velocidad que se hace pack le diste un golpecito y podés seguir laburando no se va a generar ninguna interrupción de más no te va a lastimar la más nada de lo que hice ahí va a suceder al contrario les acabo de mostrar qué va a pasar si vos giras la pistola y modés la corredera como dijo ese genera una doble alimentación que es la peor traba que te puede pasar o es la que más tiempo lleva a resolver y hay muchos tipos que no se dan cuenta que vos lo ves que están con la doble alimentación y hacen así y hacen y no boludo no la pueden resolver entonces antes de opinar le digo a este muchacho que no me acuerdo como se llama Pablo Pablo instruite papá vos sabés la cantidad de tiempo y dinero que tengo invertido en esto tenés idea la cantidad de tiempo y dinero en serio que tengo invertido en esto ella testigo del tiempo y la guita que gasté en todo esto pero por algo me convocaron de otro país para ir a dar capacitaciones a guardaespaldas mexicanos y colombianos soy el actual campeón de tiro nacional penitenciario doy jornadas de tiro y hay veces que tengo que cortar las inscripciones muchas veces que debo cortar los cupos de inscripción porque no entran en el lugar físico me llamaron del interior del país a que vaya a dar capacitaciones quieren que vaya a Uruguay me han llamado de Chile tengo más o menos como refutar ciertas cosas y te lo estoy demostrando pasa con cualquier arma entonces antes de opinar instruite o cerralupite instruite o cerralupite muchachos espero que les sirva esto me parece muy muy importante porque hay gente de verdad que tiene la duda che pero no es más fácil girar la pistola y ciclar la corredera me lo está preguntando bien y no no es así no no ¿entendés? como este muchacho hay un montón de gente que tiene esa duda ¿me entendés? y saltan boludos como este por ahí antes de preguntar se ponen a leer los comentarios y buscan claro por ahí por miedo no preguntan y leen los comentarios y les pasa eso menos mal que preguntó ponenle que le pase eso y el tipo decide adoptar lo que dijo el otro el zángano y hace en un enfrentamiento ve la chimenea se trac trac y trabó la pistola y por culpa de ese estúpido lo matan a él a la familia entonces no es joda este canal se basa en la defensa no en lo deportivo podemos he subido algunos videos deportivos pero boludo no entonces me parece muy importante que este video salga a luz y explique por qué no tenés que ciclar la corredera en una traba de chimenea si la munición es nueva si la munición es nueva la inercia misma va a ser que que el nuevo cartucho que la nueva munición quede adentro de la recámara ¿si? queda adentro de la recámara y en el caso de que suponete no genere una doble alimentación que el cartucho nuevo quede agarrado a la uña extractora cuando vos moves la corredera ya un cartucho lo estás desperdiciando o sea que no hay forma de que te salga bien o por un lado o por el otro haces cagada o la trabas con una doble alimentación que es la peor traba que te puede pasar o desperdicias un cartucho un cartucho un cartucho es la diferencia entre la vida y la muerte un cartucho es una vida o sea aparte es arriesgarte a ver que te va a pasar claro repito no me crean a mi salgan de este video y pongan en el título resolución de traba de chimenea o traba de chimenea y pónganse a ver lo que dice la gente realmente canales que saben e instructores que saben pero por favor no le den bola a este tipo de pelotudos que comenta por comentar 25 años en este mundo me parece que te equivocaste y no hace 25 años que estás en el tiro debe ser corte en confección pastelería pero de armas no tenés la más puta idea de nada bueno nada gente me voy a la mierda no se olviden de seguirme en instagram por favor en mis dos instagram 44 magnum 82 y juan guión bajo pablo guión bajo instructor los que quieran colaborar con el canal hacer algún tipo de donación están los números de cuenta en la descripción del video serán muy agradecidos porque como sabrán y como digo siempre youtube está medio heavy con el tema de monetizar los canales de armas así que nada les mando un gran abrazo a todos gracias por estar ahí gracias mi amor por colaborar y leer que sabés que yo leo como un neandertal y como siempre les digo cuídense quieranse nos estamos viendo nos estamos viendo nos estamos viendo nos estamos viendo el flash si te dejas ciego si chau gente